Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Vamos a bailar sabroso esta noche Agárrate un marco esta noche, vamos a bailar, ráscate, la nalga, esta noche Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Venga ese ritmo sabroso Ráscate la nalga Es sabroso Ya llegó el amigo José Luis Y yo sin amor El famoso Mastra Este es mi canalito Grillo Es sabroso Mi canalito Gerardo Contreras Desde los Ángeles, California Donde la gente es San Matías, la Blanca Leca Oye que sabroso dice Venga Los famosos chambas locos Toda la Crespa, Gitani, Rato, Luquita, La Veña Toda la banda de la ciudad de Nueva York Es famosos ambas Libres Puebla Ya llegó Discomóvil King World Los hermanos llanos San Francisco, Wisconsin Ya llegó el Tigre El famoso Parra, Gallo Donde la gente de la visión de Guerrero Y también el canalito El cilantro por Willy El famoso Willy ¿Se ve con quién? Desde Zacateco, Tlaxcana Saudino, Gitano Vamos a ver los abrazos Ya no digo la changa Lo mismo el cóndor Rimos García Los más chicos del mundo con el Gitano Ya llegó Raúl Vale Richard Chichimay Es de Carlos Toda la banda de Santa Cruz, Magdalena Desde Zacateco, Tlaxcana Saudino, Gitano Toda la banda de Brioquita, Ciudad Nueva York Zacateco Esa noche el amigo Pitufo Las gatas en la nalga Saudino, Somba Producción de Maravilla La famosa güera sonidera Es de Playa Capa, Morelos Saudino, Somba Toda la banda de Tejama Toda la banda de Tlaxcana, Díaz C.P. Quitadero de Corazón Ya llegan los reyes de la cabina Las gala Puebla El popito Angelito Luqui Huepa Ese caballero en su cara de amor Lexis La muy de Camari Inseparable Forever Rico, Prio de Celfango Sabor Dalle Ese todo luego Colombia, no es de la 18 Cheque, Chavaco, Toraera Vique, Morros Pancateros Araga, Limpia, Marabrisas Ese Charlie, los Chavacos, no es de la 24 Si señor Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido Gitano Ya llegó el sonido Yankee ¿Con quién? Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido Gitano Oye, ráscate la deca Ese samba desde Ciudad Nesa Toda la banda de Tlaxcana, Díaz Sayayines Santa Cruz, Tena, Tibla Esa noche la nueva Arquesta Sonidera Toda la banda PTR La banda de la Rusia Si señor Vázquate la delga Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido Gitano Esa noche Se va Ráscate la mano Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido Gitano